¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Adela Mercado Pereira Nació el 14 de julio en General Eugenio Agaray Y es del signo cáncer Adela es una de las figuras más queridas, carismáticas y respetadas De la televisión paraguaya Con más de 35 años de trayectoria Se desenvolvió como presentadora, locutora y conductora Inició en los medios de comunicación a los 17 años Comenzó realizando reportajes Y luego dio un gran paso a los noticieros Su desenvoltura ante la gente Inició de pequeña participando en obras teatrales Luego de trabajar 6 años en Ciudad del Este Vino a Asunción a continuar su carrera profesional Además de estar en pantalla al frente de muchos programas importantes La comunicadora se destacó en la locución Posicionándose como una figura importante radial También la conocemos como jefa, editora y redactora Adela es madre de 3 hijos Vanessa, Fátima y Cristian Esta mañana la recibimos en Vive la Vida Con la sonrisa que la caracteriza Damos la bienvenida a Adela Mercado ¡Bravo, Marlena! Marlena, bienvenida Parece que me tiene el túnel del tiempo Estás igualita, estás divina como siempre Y tu personalidad así maravillosa que contagia energía Más que sonrisa, estoy muy emocionada ¿En serio? Mi corazón desde el fondo, no sé si me merezco esto Claro, si te mereces Agradezco de corazón porque está mi familia ahí Está toda mi gente, estás vos en partes Porque crecimos juntas en un momento dado Así es, varios años que compartimos ¡Qué gusto! Quiero contarles que Adela es una gran trabajadora Porque eso que veían ahí, ella editaba, ella dirigía Y después hacía el noticiero O sea, era así, el paquete completo ¿Verdad? No era una figura nomás Sí, qué gusto estar con ustedes, Amparo, Rubén Mi reina querida De tu papá tengo el recuerdo más lindo del mundo Me decía, ah, de Merfer Estaba desde el pasillo Y yo, ay, ya viene otra vez este loco Le editaba también Con esa hoja Le adoraba Con esa hoja Héctor, un capo que me hizo un homenaje, no sé, hace años En un programa muy lindo también Cuando estabas en otro canal Claro, siempre, toda la vida Y acá falta Arturo Máximo y ya está Sani Yolanda, como decía él Sí Para mí es histórico encontrarme con Sani De verdad, Sani, estoy re emocionada Hice antes una presentación en las redes Para decir que iba a estar acá Y principalmente, no porque no los quiera destacar a ustedes Lo que pasa es que con ella nos llevamos Claro, hay una relación Y yo decía, Dios mío, hasta soñaba a veces Y a través de las redes nos comunicábamos Porque subíamos fotos, nos arrobábamos Y ahí nos enviábamos mensajitos Pero así en persona hace mucho no nos vemos Uno dice que siempre el pasado fue mejor Y realmente nosotros tuvimos un pasado maravilloso No se puede jamás comparar con lo que se está viviendo Menos ahora, ¿verdad? Pero son lindos también los presentes Y vos tenés ahora un súper presente con el canta Está cantando Dios mío, yo no puedo creer Qué cara dura que soy No, no, no Pero Adela, ¿cómo fue cuando te llaman de la producción Y te dicen, Adela, queremos contar contigo Que seas una de las parejas Que encima se incorpora a una altura importante Ya del campeonato A la fase final Sí ¿Qué pensaste? ¿Lo consultaste con tus seres queridos? ¿Dijiste sí de una? ¿Dijiste no? ¿Te convencieron? ¿Cómo fue? Mira, primero me invitaron en febrero Para el comienzo del ciclo Pero mi papá estaba enfermo Y yo soy la única familia que él tiene acá en Asunción La única hija Y yo tenía que responsabilizarme de él De tratarlo a él, de cuidarlo Le hicimos una serie de estudios Zafamos por suerte Y bueno, él vive en Ciudad del Este Entonces, tuve que decir que no a la producción Con todo el dolor en el alma Pero había que priorizar la salud de su papá Claro, pero ahora la alegría Y ahora volvieron a invitarme Y sin consultar con nadie ¡Sí! Y dije ¡Qué maravilla! Es que lo bueno vuelve, ¿verdad? Cuando va Pero chicos, cuesta, Sani Cuesta esto de los ensayos Ustedes no se dan una idea Hoy a la mañana yo tenía ensayo Dejé todo de lado Pedí por favor que podíamos pasar Y todos son re geniales Pablo Venegas Que es el coach Que lo conocen aparte Un gran maestro del canto Compositor Estuvo acá con nosotros también Sí, porque Adela en todas las fiestas Adela siempre cantaba La hacíamos cantar Porque tiene buena voz Y tiene buena onda con el público Entonces siempre en todas las fiestas Que teníamos, Adela era la que cantaba Y procurando siempre La voz cantante Ustedes saben que yo comencé en el escenario Por primera vez en mi vida A los 14 años Cantando Compitiendo justamente ¿En serio? Está bien Parece que iba a cerrar este ciclo Era tu destino Sí, era mi destino Y tenía muy buena posición En las competencias Y eso también Mis papás Mi papá principalmente Me alentaba muchísimo Me decía Vos vas a ser la que va a ganar Y así con ese Es cuando alguien Está en el estudio La mente positiva Te van a entrar Totalmente A mí es como que me generaba Que yo no le tengo que defraudar a él Más lo hacía por papá Y por mamá también Que me acompañaba Qué grande Mirá Estamos viendo imágenes de él ¿Qué sentís cuando ves esto? ¿Qué sentís? No puedo creer que yo estuve ahí No se pasaron chiquitín Parecía No, vamos a ser Yo creía Que era fácil Como ayer Que mi madre preocupada Se esperaba Por darme todo lo que Necesitaba Y hoy me doy cuenta ¿Qué tal? Tú así no ves Porque a mi madre La veo cansada De trabajar Por mi hermano Y por mí Y ahora con ganas Quisiera ayudarla Y por ella La peleo Hasta el fin Por ella luchar Hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero yo sé Que el destino es así Ay, bien Hermosa canción es Camino de la vida Camino de la vida Hasta Vicentico Bravo Y de la versión de Vicentico Sacamos y tuvimos que Compenetrarnos Con el contenido De la canción Y tengo Tiene un mensaje Tan lindo Yo creo que recurrir A la vida De quien hizo Que realmente No fue Vicentico Fue la versión de Vicentico La que nosotros usamos Claro Que es una versión Original de colombiana La historia De unos hermanos Que crecieron Porque el padre Los abandonó Y la mamá Fue la que quedó Cuidando de ellos Para que cuando ya Ellos crecieron Se dieron cuenta Que era el tiempo De que a ellos Les tocara agradecer A la mamá Y que la madre Deje de trabajar Qué linda Lloré muchísimo Yo iba a llorar Ahí al aire Porque no sé La veo a todas las mamás Hoy A las señoras Que trabajan en Paraguay Hay muchas que son así Y no se saben No se conocen Son nuestras heroínas De cada día Entonces en homenaje A ellas también Yo dije así Porque era un tema Muy nostálgico Muy, muy lindo Y le salió súper lindo Y se costó Costó realmente Porque No es como para moverte Hay mucha cargamos Totalmente ¿Vos conocías seguro La historia detrás de eso? Claro Por supuesto Es una canción Del sonido vallenato Que siempre suena Y que el Paraguay Está muy pegado A la música de vallenato Entonces Es una canción Éxito Esa es la versión original Adela Y actualmente Tu vida ¿Cómo transcurre? Yo sé que mucho tiempo También estuviste hablando Recién con Sani Fuera del aire Lo que representa Tu nietita ¿Cómo es un día En la vida de Adela Ahora con este ritmo Que es bastante ajetreado El del canta Por ejemplo No puedo verla Amigordi Dios mío Mi vida Es Fiorella Mi única nieta Hija de mi De mi hija mayor De Vanessa De Vanessa Y bueno No puedo irme De estar con ella Entonces ellos vienen Un ratito Están conmigo Y después no Porque ya me tengo que ir El ensayo Te demanda Y vos sabes Cuando hacías el bailando Seguramente ¿Verdad? Sí Teníamos que ensayar Y tenemos que seguir ensayando Ahora vamos a presentarnos El lunes Con el coach Porque entramos en la etapa De los tres Uy lo que va a ser eso Sí Del participante soñador Del famoso Y del coach El tema que tenemos Es maravilloso Entonces lo que teníamos Hoy de ensayo Esta mañana Lo pasamos para la tarde Para la noche Vamos No tenemos hora Ni día Sábado Domingo Jamás pensé que iba a volver A trabajar Hoy domingo Pero lo hago con pasión Me encanta lo que estoy haciendo Agradezco a Telefuturo A la producción De Cantando por un sueño Y bueno Decir que para mí No tiene calificativo Que yo esté Cantando en los escenarios De Telefuturo Cuando estuve tanto tiempo En otros canales Porque también Aparte del 9 Estuve en Unicanal 4 años A ver ¿Y cómo hace con la radio? Por ejemplo Que tenés también Tu responsabilidad En la radio Rajándome voy No vamos a lo de Santiago Palumbo Hacemos allí O si no A lo del estudio De Pablo de Negas Que está en Sajonia Y yo vivo en Lambaré ¿Y vos estabas en radio Primero de marzo siempre? Sí, primero de marzo Porque alguna vez Estuviste tantos años Comenzaste y sos un pionero Vos sos un pionero en todo Muchas gracias Bueno Y ahí De ahí me corro Pero a toda velocidad Le pido a Dios Que por favor me ayude Con todos los ángeles Para no chocar en el camino Y no vas a acordar De la época En que yo andaba así Cuando tenía miles De compromisos Antes Cuando era mucho más joven Y lo podía Pero pasado el tiempo Medio que uno resiente Un poquitito ¿Verdad? Esa es la realidad Y bueno Y trato de cumplir Pero en casa Desde casa yo salgo Con el programa Está todo el equipo Instalado allí Y hacemos el programa Que sale a las 14 horas Con Peralta Carlos Peralta Y Rafael Gilizola Vive la vida Vive la vida